¿Qué tal amigos de Erisum México? Si bien ya hemos hablado del problema de la hibernación, ahora nos toca hablar de los golpes de calor que también le puede dar a nuestro Eribebé. Aquí te voy a explicar rápidamente qué hacer si tú te encuentras en esta situación de emergencia. Ven, acompáñame. Primero debemos de saber qué es un golpe de calor y este se da cuando hay un cambio brusco de temperatura en nuestro cuerpo. Si bien los animalitos son seres que son muy vulnerables a este tipo de cambios de temperatura porque ya que ellos en su cuerpecito tienen sistemas de defensa para cuando este tipo de cosas ocurren en la intemperie. Pero si nosotros los provocamos en alguna casa o lugar cerrado, esto es totalmente diferente y puede que dañen de manera letal a tu mascotita. ¿Cómo podemos evitarlo? Los síntomas clínicos se pueden dar a partir de los 42 grados. Esto ya es una temperatura excesiva para cualquier mascotita y para los erizos aún más. Recordemos que la temperatura ambiente donde esté un erizo no debe de aumentar arriba de los 30 grados centígrados ya que ellos son muy sensibles a los cambios de temperatura. Cuando hagamos un viaje es muy importante que en algunos espacios nosotros los dejemos salir a que respiren. Recordemos que el cuerpo es muy sabio y ellos al estar en contacto con la naturaleza o con la tierra en general puede que temperatura corporal disminuya y nos ayude a estresar los demás. Es muy importante que no dejemos nunca a nuestra mascotita en los carros, aunque sepamos que vamos a tardar uno o dos minutos, esto puede desencadenar un golpe de calor en el cuerpo de nuestro animalito y puede ser fatal. Así que evita a toda costa dejarlos dentro de un auto, mucho menos solo bajando un poco el vidrio o con ventilación. Esto puede ser muy fatal para ellos. Es muy importante que no expongamos a nuestros animalitos a la luz directa del sol, porque aparte de que ellos tienen una piel muy sensible, recordemos que ellos son nocturnos y esto no les va a ayudar en absolutamente nada. Además, si es verano, recordemos que el sol puede quemar mucho y ellos pueden entrar en un golpe de calor muy muy rápido, más si tienes un vidrio que los esté calentando. Es muy importante que no los dejes nunca expuestos a la luz directa del sol. ¿Cómo reconocer un golpe de calor o saber si mi erizo está sufriendo un golpe de calor? Es muy importante que conozcas a tu eri bebé, debes de saber cuáles son sus comportamientos normales y cuáles no. Algunos de los más importantes cuando hay golpe de calor es que ellos empiezan a bufar muy muy rápido, aparte de que se sienten un poco aletargados o muy 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 dormidos. También es muy muy importante que cheques qué tanto se mueve él en su casita. Muchas veces cuando ya son extremos hay algún tipo de tambaleo o hasta puede haber convulsiones. Puede que también tengan diarrea o algún tipo de sensibilidad excesiva. También puede haber vómito. Si tú ves alguno de estos síntomas en tiempo de calor, es muy importante que lleves a tu bebé con su veterinario para que le dé una revisión correcta y administre todo tipo de fluidos para que él no sufra. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Sin duda alguna lo ideal es acudir con tu veterinario. Muchas veces los erizos se pueden también deshidratar y va a ser necesario que les pongan algún tipo de suero o les den alguna hidratación. Es importante que no entres en pánico y lo primero que hagas es ir con la persona que sabe. Si no tienes un veterinario de planta puedes pedirnos en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos una lista de veterinarios que te pueden ayudar en caso de emergencia. Lo primero que debes hacer es quitar a tu bebé de la luz solar directa y llevarlo a un lugar fresco, no frío. Simplemente a temperatura ambiente para que su cuerpo se empiece a adaptar a lugares donde tú lo pongas. Si el bebé aún tiene fuerzas para tomar agua, hidrátalo. Es importante bajar su temperatura progresivamente. Recordemos que puede haber choques térmicos. Entonces no apliques frío directo ni tampoco compresas heladas para bajarle la temperatura, ya que esto puede ser muy contradictorio. Sin duda alguna la mejor opción es llevarlo al veterinario. Aunque veas que tu bebé ya está bien, es muy importante que le den un chequeo, ya que este tipo de golpes térmicos de calor o frío pueden ser muy perjudiciales después para los bebés. Lo ideal es que lo lleves con el veterinario y le realice un chequeo exprés. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios. Mi nombre es Jesenia Mandujano. Hasta el próximo Erizo.